Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a volver A que no hay divina, tiene regreso Este es el nuevo reletón de los cumbia kings A ver todos, a dar en su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Hare, hare, harejo Rohri, Pittsburgh, ваш we are Our way of the guitar Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oh ey Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oh ey Bum, bum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Yo se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón a ti que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tu no sabes cuanto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo baby Ya lo esperes Tampoco, mame, mame, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres oír Tampoco, mame, mame, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Bum, bum, mame, mame, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Bum, bum, mame, 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 yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Jare, 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 jare las mentiras de la gente, ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate, no se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón late que late, te traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum, mame mame late tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción, siento que me quemos, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu lo sabes cuanto, siento que me quemos, siento que no aguanto, ven conmigo baby ya lo esperes tanto, bum bum mame mame yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tu quieres dar, bum bum mame mame yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quiero exagerar, bum bum mame mame yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tu quieres dar, bum bum mame mame yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quiero es a ti ¡Za! ¡Cumbia, ¿qué? ¡Oh, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres daré ¡Oh, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero saber ¡Oh, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres daré ¡Oh, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero saber ¡Oh, mami, mami, te dije ¡Oh, mami, mami, te dije Gracias.